¡Hola! Ahora sí vamos a hablar bien de las películas Bueno, no de todas No de todas Somos Gabi Puente Lo suficiente, Gabriela Puente Enrique Delfín Aquí desde Profética, Casa de Lectura Que está en la 3 Sur 701 Y tiene una librería que no me canso de decirlo Que tiene de todo Pero sobre todo la biblioteca que es gratuita Que abre de 10 de la mañana a 10 de la noche Que tiene más de 20 mil ejemplares Unas mesas preciosas con unas lamparitas para leer Vengan por favor Y tienen un estupendo café Yo siempre llego dormido al programa Y después del segundo segmento ya me desperté Bueno ¿Qué tenemos ahora? Bueno, tenemos uno de los estrenos Pues más esperados de la temporada Que es después de Lucía Más esperado por nosotros No sé si por todos No, lo que pasa es que Porque hoy lo comenté Y muchos no saben ni quién es Michelle Franco No, pero sabes que mira Ha pasado algo con Michelle Franco, ¿no? Como hizo los anuncios de Calderón De que gracias por darnos tanto dinero al cine Como ganó un premio en la semana de la crítica en Campos Sí ha hecho sí Ganó un premio en la semana de la crítica Es bueno No mueve Sí, es bueno, ¿no? Pero voy a... Y ahora, hay quien Cuando lo ubica con Daniel y Ana No les gustó Daniel y Ana Que a mí sí me pareció Vaya, ya lo comentamos una vez A mí sí me pareció Una buena propuesta Sobre todo que trata de ir por otras líneas Por otras líneas, ¿no? Que no son tampoco las de Rey Garas Que eso está muy bien Sí, no, 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 claro Crea un estilo propio, ¿no? Bueno, lo cierto es que la película Ha hecho un poco de ruido Ya tuvimos la oportunidad de verla Y bueno Tuvo mención también Además del premio en Cannes A una cierta mirada Tiene una mención en el Festival de San Sebastián Sí, entonces definitivamente Estamos ante una propuesta Que vale la pena ver, ¿no? Tiene sus pros Muchos pros Algunos contras Vamos a platicar de ella La historia es muy sencilla Una A ver cómo la cuentas Porque yo no quiero contar nada Alejandra, una chica Que te gusta, 17 años Y su padre Viajan a vivir a la Ciudad de México Después de la muerte de la madre de ella Transidos por la pena y el dolor Que lo de que la madre de ella Bueno, yo no había leído la sinopsis Y te lo va contando a cuenta gotas Y en el momento justo Eso me encantó Porque de ahí se desarrolla todo Ellos van con su maleta de dolor Ellos van con el duelo a cuestas Y pensando que solo un cambio Te puede sacar de ese duelo Cuando nunca lo enfrentan A pesar de que tienen una muy buena relación Nunca lo enfrentan entre ellos Y es lo que creo que desenlaza todo Pero lo de la muerte de la mamá Te vas enterando como muy bien Poco a poco Para mí es una película De cómo no Aunque amemos a alguien Podemos no comunicarnos con esa persona Digo, en la línea de muchos grandes directores Como Almodóvar El problema de la incomunicación Tenemos un duelo no resuelto Una muy buena relación padre-hija Pero que no hablan de lo sucedido Evidentemente no pueden continuar Y esta chica entra a estudiar a la escuela Tiene una aventuría sexual Con uno de sus compañeros Y la filma En este rollo tan de moda Que es andar filmando Andarte filmando Con el celular Para subir a internet Y incluso se da cuenta Que la están filmando Y lo aceptan Y se vuelve el puerquito de la escuela La comienzan a torturar Y la película habla sobre el bullying Fíjate que es el tema de moda Pero para mí el acierto de la película Es precisamente que Que te demuestra cómo es el bullying No solo te cuenta Bueno, a ver, perdón Pero no solo te cuenta Ay, le hicieron bullying Sino te demuestra cómo Y qué tan cruel Puede ser el bullying Y cómo cuenta botas Y cómo todos Antes Si hacían bullying Uno llegaba O sea, en mi época de niña Había el bueno Y decía Ay, no le hables feo Y ahora Si no eres parte del bullying No eres nadie Bueno, yo te voy a decir Que me pareció Uno de los pequeños defectos De la película Pero mira Voy a comenzar por las virtudes El cine mexicano Tiene una larga historia De melodramas mal resueltos Exceso de sentimentalismo Esa película cae de repente Un poquitito en el melodrama Pero lo controla muy bien Muy bien Estamos en un duelo Cero lágrimas Cero recriminaciones Cero escenas La chica no es la víctima perfecta Es una chava Pues una chava normal Que llega Que se relaciona con los chavos Que no le llega a contar Que se murió su mamá Para que no la compadezcan O sea, tenemos una chava Que mi mamá se quedó en puerto Claro O sea, la chava está intentando Sobreponerse de alguna manera Pero pues comete este error Que no es error Porque sabes que a mí Me parece que la película Pone el dedo en la llaga De que a ella le cargan Toda la culpa ¿No? Eres una cualquiera Te dejaste filmar Sí, porque acaba por una facilota ¿No? Sí, claro Cuando en la misma bolita Había una chava Como que se moría por el otro Y el otro pues Nomás no se le antojaba No, y al otro no le pasa nada El otro que filma el video Que lo comparte con sus compañeros Cuando se justifica con Alejandra Le dice Pues a mí sí me han hecho Un par de bromitas tontas Y a este tipo le destrozan la vida ¿No? Es una película Bien, bien interesante Para mí Tiene el problema De cierto maniqueísmo Yo no me puedo creer Que todos sean tan malos Que no haya una voz discordante Entre todos los torturadores Yo creo que sí En un O sea, que En el mundo actual Digamos Es De repente O pasas a ser Parte de esta bola O te vuelves De los que no queremos Si no queremos ni voltear Es la ley del bullying Ahora, alguien me decía Es que yo no me puedo creer Que la chava aguante tanto Que es una masoquista No Yo lo que pienso O sea, porque también hay que pensar En qué le está pasando al personaje Claro, eso es lo interesante En la historia Tú te enteras Que cuando se muere la mamá La chava estaba presente Iba en el accidente Que la mamá La estaba distrayendo Algo Entonces Creo que es una manera De que la chava Se castiga Con el mutismo No dice nada Porque se castiga Con esa Y después el castigo crece No permite Esa flagelación Pues permite Porque también ella se va O sea, yo si lo entiendo Y lo resuelvo Como muy claro Ella se va encasillando Si desde un principio Dice Papá, me pasó esto Claro Se resuelve el asunto Pero como va Callando, callando, callando Ya luego ¿Cómo lo resuelve? Yo sí creo que podría pasar No, precisamente por eso Es un gran acierto En el trazo psicológico Del personaje Que tiene un dolor encerrado Que tiene una culpa encerrada Y que el destino Le pone enfrente La ocasión para autocastigarse Exactamente Ahora La película tiene muchos aciertos Formalmente no me gusta mucho Formalmente a mí sí La cámara Quieta Estática Estática Las secuencias largas Muy bien trabajadas A mí sí me gusta Que no haya música No hay música Entonces es un silencio Bien incómodo Porque además Uno como espectador Yo estaba en el cine Y decía Ya que acabe Que se pidan perdón O que la maten Pero que se acabe la película Y ya me quiero ir Porque es muy incómoda Sí logra desesperarte Es una película muy muy incómoda Pero no incómoda Por mal hecha Incómoda Porque está hablando De una realidad Que la verdad Es bien difícil aceptar A lo que me refería Con la materia formal Si tienes toda la razón A mí me gusta mucho Si estás hablando de dolor Estás hablando de silencio Estás hablando de algo Que no se mueve Híjole Esa narrativa pausada De plano De muy pocos movimientos De cámara Está muy bien planteado El ritmo de la película Me parece interesante Te induce el desespero Lo que no me gusta Es su Debe de haber cierta propuesta formal Aunque tu película sea realista Porque los escenarios Son muy discordantes En color En iluminación En textura Y creo que debe haber Un trabajo de director Un poquito más cuidado Ahora hay una cosa Que yo creo que fue Sin querer No más bien Yo creo que fue adrede Pero que leí algunas críticas Donde parece que fue sin querer A lo mejor fue sin querer Pero que bien le quedó Uno nunca enfoca Más que a Alejandra Y a los amiguitos Hasta el papá Que bueno Porque si no sabes Quién es este ¿Cómo se llama? Hernán Mendoza Que además lo ves hasta tierno Cuando él es un hombre Sote Y lo hemos visto Como más violento De no ser ellos Nunca ubicas a los demás Entonces la mayoría De las veces La cámara está detrás Del papá también Por ejemplo Pero yo creo que Esa distancia Que te hace la cámara Cuando el papá está detrás Y cuando nunca No hay tomas así Del papá O de los que trabajan Con él en el restaurante Eso te involucra Más de este lado A mí Para mí No y también Cuando ves al personaje En un plano general Perdido En la inmensidad De su soledad Si tiene muchos aciertos Los actores Están muy bien dirigidos Esta niña Tessa Ahí ha estado Una revelación No que barba Si muy buena Comunica Con mucha intensidad Ese encierro Ese autoencierro Que tiene Ahora A mí lo que me gusta También es que Michelle Franco No juzga Nos presenta una situación Pero en ningún momento Dije Esto está bien Ni te la resuelve Ni te la resuelve No, no, no La verdad nunca se sabe Por lo menos No por completo Bueno, leí una crítica Con la que no estuve de acuerdo Y cuestiona algo Dice Que no es lo mismo El bullying Que el machismo Y que aquí está tratando Dos asuntos Y no logra resolver nada Y que es un problema De guión Yo no la veo así No, no, no Al contrario Yo creo que está aderezando El tema del bullying Con lo del machismo Es lo que yo te decía Al principio El calvario O sea, el machismo Cuando el papá Como macho Digamos Aturdido No sé qué Va con el macho Que causó la ofensa Y Sí, pero yo también Me refiero a que El castigo hacia la chava Es tremendo Por el hecho de ser mujer Porque te digo Al compañerito Que también fue filmado Teniendo sexo Porque él mismo se filmó Y distribuyó el video Y no pasa nada O sea, los dos temas Están tocados El director no intenta Resolver nada No juzga No juzga Nuestro director No está diciendo Que va hasta allá Pero yo quiero hablar Rápidamente del final Porque los melodramas Siempre te dan Una solución emocional Que no te la crees O algo muy frío Muy intelectual Esta película Tiene un final Visceral Y eso me llamó Mucho la atención Y yo lo que También antes de que acabe Creo que es una película Que nos habla De una verdad terrible Que es que como sociedad Seguimos siendo Tan prejuiciosos Como en el siglo XIX Ah no, pero eso no cambia Y eso es Sí, digo Es una obra muy notable Si tiene sus peros Estabas incómodo No, claro No, no, no Es una incomodidad terrible Te logra comunicar mucho Ahora tengo una cuestión rápida Que es Yo creo que hemos visto Películas de Janek O de Lars von Trier Mucho más fuertes que esta Tiene que ver Esa incomodidad Con que te sientes en tu mundo Con que ellos van de Veracruz A Puerto Vallarta Y es gente como nosotros Que nos pegue más O en Cannes Les pegó igual Que si fuera No, no, no Yo creo que les pega Es que maneja muy bien La tensión dramática En medio de ese silencio En medio de ese No pasa nada Estás viendo la bola de nieve Crecer Ante tus ojos Y obviamente te da una impotencia Porque tú sabes lo que viene Y el personaje ni se lo espera Como verán señores También hablamos bien De algunas películas Después de Lucía Tiene sus peros Pero definitivamente Es una obra muy muy recomendable No esperen que lo resuelvan el mundo No esperen que le den La receta de la felicidad Y no esperen pasársela bien Sobre todo No, no, no Es una película Para ir a confrontar ciertas cosas Después del corte Vamos a seguir platicando De esta y más película Les recordamos que como siempre Tenemos dos obsequios Para nuestros espectadores Un pase doble para Cinemex Y una película Zona de riesgo De Chanhook Park Nunca lo puedo pronunciar bien Regresamos Amigos Estamos de vuelta En Café con Cine Ahora Bueno Primero hablemos De esta película Zona de riesgo Recuerden que para llevársela Tienen que hacer clic En Me Gusta En Facebook En Facebook En Me Gusta La película es patrocinada Por Duerme Vela Casa de Alteración de Hábitos Que está en la 8 Norte 402 Que pronto Estaremos en lo de Estudios Abiertos Ya les iremos informando Todo un fin de semana Con estudios de muchos artistas Para que puedan visitar Aunque no quieran tomar un curso Para que se enteren Donde está Duerme Vela Ahí estaremos Y bueno Que más Mándenos correos Mentadas Sugerencias Lo que sea Es bienvenido Una paloma mensajera Que nos caga encima Unas películas originales Para regalar a nuestro público Cualquier cosa Un sueldo que ya necesitamos Productor En fin Vamos a hablar de otra película Que está moviendo muchas bocas Que es Argo De Ben Affleck Ben Affleck Niño bonito de Hollywood Que se reveló Niño bonito Pero que nunca actuó bien Que siempre fue parco Claro Pero Escribió guiones Con su compadre Matt Damon Este guión horroroso Que a mí no me gustó Matt Damon que es genial Sí De este niño genial No me acuerdo Una mente brillante No me acuerdo La película Ganaron el Oscar Y bueno Pues ahora dirige Esta película Basada en un hecho real Acerca Del rescate De seis norteamericanos De Irán En la década De los A principios de los años 80 Durante esta crisis De los rehenes ¿Qué te pareció Argo? Mira a mí Argo Me parece muy buena Como película Para entretenerte Creo que eso es lo que Para mí es grave Que yo me pasé dos horas Es una película Que logra un suspenso Que estás con la tensión La tensión dramática La parte de cuando van Al aeropuerto Que es ya casi el final Es muy bien hecha Hollywood en semente Lo que me pesa Es que un tema Como el de Irán Que al principio Me agrada mucho Que digan Estados Unidos Se estaba apoyando Al Shah Que era un asesino Y el Shah Era un asesino Y los Estados Unidos Lo apoyaron Pero al final Esto se pierde En la historia De solo rescatar Ya me dejaste sin comentarios Es que es la neta Pero miren Hoy no nos vamos a pelear Pensamos lo mismo Es una película Que se agradece Que tenga una visión Tan honesta De la participación De Estados Unidos En otro país Porque tú sabes La política injerencista De Washington Y que diga abiertamente Lo que acabas de mencionar Que la película Comienza con una bandera Estadounidense quemada Y además Que te pongan Un momento histórico Porque a lo mejor Tú y yo Lo sabemos A mí me tocó De niña Pero lo viví Pero habrá quien No sé No te lo explican Perfectamente Fue muy famoso De repente Estados Unidos Le dio albergue Al Shah de Irán Acusado de represor De asesino Etcétera Los iranis protestaron Se metieron A la embajada Estadounidense Secuestraron a todos Los que estaban Allá adentro Menos seis Que se escaparon Y la película Es sobre estos seis Esta crisis Duró más de un año Fue la famosísima Crisis de los Renes Fue un hecho histórico Está bien narrado La película No es patriotera Pero Fíjate que A las seis Pero es una película De un héroe Una película No, no, no Claro Y Ben Affleck Hay una escena Donde sin pretexto Alguno enseña Que todavía tiene abdominales Posa bonito Para la cámara Ahora a él mismo Como director Le queda él Bien como actor Porque es parco Parco Simple, simple Y este es un espía Digamos que se le dedica Justo eso A extraer gente A extraer gente Y es Entonces vaya Yo creo que Es su mejor actuación Lo interesante Es la anécdota Que se inventan Que van a filmar Una película en Irán Y hacer pasar A estas seis personas Que están refugiadas En la embajada de Canadá Pues como parte Del crew de la película Que parece que Si había esta parte De involucrar De Hollywood En esa época O sea Así existió No, de hecho Esto Te lo dicen Al final de la película Esto fue revelado Por Bill Clinton Muchos años después En el 97 De hecho Este hombre Lo premiaron En su momento Pero con toda La descripción Del mundo Lo que tocaste Al principio Me parece Exacto Comienza una película Sin patrioterismo Sin los gringos Somos los buenos Pero la película Acaba siendo Que liberan A seis gringuitos De un régimen De gente sádica Gritona Violenta Y lista para matarlo Entonces Como que la serpiente Se muerde la cola Y además En la fuga En el aeropuerto Y en todos lados Te los presentan Como unos estúpidos Muy violentos Muy estúpidos Y eso no puede ser verdad No, no, no Sí, pero vaya Por lo menos Fíjate Yo me congratulo De haber visto Una película Que por lo menos Que te guste En un 40% Intentó ser Objetiva Con los hechos históricos Obviamente Está basada En una Este En un capítulo Del maestro del disfraz De una novela Y en un artículo Que salió Del gran escape O sea Está basada en eso ¿No? Y ya aquí El director Agarra Y lo que me gusta Es que es como Muy cercana A los hechos ¿No? Eso sí No, y además Una ambientación Una dirección De arte muy buena Me gusta que no O sea Los 70's Finales de los 70's Es el 70's Principios de los 80's Los vez, vaya Los lentes Las camarras Nomás faltó el Pac-Man Y creo que es de unos años después Pero bueno Algo que también me gustó mucho Es que no se meten mucho En la vida de los seis rehenes ¿No? Para verlos gimotear Para verlos A lo mejor decir Que extraño a mi hijo Espero que me vuelva a ver con vida Ese tipo de De manipulaciones Gringas Obviamente Y en la escena Cuando lo rescatan Pero aunque se los diga Es histórico Y ni modo Pues ya encontramos La música bonita Así de Sí, sí Pero tienes razón Se esperaron para hacer eso Estuvo muy bien Sí, la verdad Es una película A mí lo que más me gustó Fue el cameo De Jack Nicholson Sí Yo no vi el cameo ¿Por qué el actor de esta película Fíjate que el Oscar Nosotros los gringos Nos rescatamos Nos rescatamos Con la ayuda El pase doble El pase doble para Cinemex Tendría una casa Sale un personaje Y resulta que la voz Es excelente Mucho que pueden entretener Y que te pueden dejar algo O sea, peor que lluvia de hamburguesas Más o menos Es de Disney Es de Disney Y Disney Sin la participación de Pixar Y ya sabes que Pixar con Disney Y su valiente Mejor ni hablamos Ahora, Disney Ya compró también Lo de la Guerra de las Galaxias Sí, no, imagínate Vamos a tener la Guerra de las Galaxias 7, 8, 9, 10 Y las que sean Y amándose el Arturito Con la princesa No, y Yoda va a salir en cenizas Pero bueno Vamos a ver qué hace Disney Con esta franquicia ¿Vienen días malos para el cine? Porque No, vienen Tenemos muchos días malos de cine Ya, por favor No, pero viene Por ejemplo Ahorita Déjame que te cuente No, que venía lo bueno Hace ocho días Nos decían en la programación A ver, a ver Que venía lo bueno Dije que vienen Unos días malos Y te voy a explicar A unos Ayer que fui en la noche al cine Tardé media hora en salir Porque resulta Que el sábado Hubo un maratón de Crepúsculo ¿Quién en su sano juicio Se va a aventar las cuatro películas Que van de Crepúsculo El mismo día? Y Algo se han de meter Y para los que sí Claro Pero por supuesto Por lo menos sangre Por lo menos de los AISIS Que venden en el cine Se metieron tres Para aguantar eso Pero de sangre, ¿no? Rojo Bueno Y en la semana repitieron Ese maratón Que está congestionando Los estacionamientos Yo no puedo creer Como una película Que ya se vio en cine Que ya se vio en video Que ya se vio en tele Y que ya sabes en qué va a acabar Sigue teniendo convocatoria Bueno, les digo que vienen Días tristes para el cine Porque este fin de semana Estrenan Por fin Dios existe La última parte de Crepúsculo ¿Sí? Y bueno Vamos a ver cuántos cines Cuánta Nos ocupa esta película Porque ya ves que la estrenan Pero en forma masiva, ¿no? O sea Después de Lucía Ya no va a estar en cartelera ¿Quién sabe? Porque después de Lucía Si te fijas Ha tenido un cine Más o menos lleno De que La película está Comenzando a moverse De boca en boca, ¿no? Pero bueno Esperemos tener cosas interesantes Para ustedes la semana que entra Antes de despedirnos Pues les vamos a platicar Cómo llevarse Zona de Riesgo De Changuk Park Ahora sí lo dije bien Menciónenos Este director Changuk Park Vino a México Menciónenos A qué ciudad Recientemente Recientemente vino A presentar una película A nuestro país Quiero que nos mencionen En Facebook En qué ciudad Y en qué lugar De esa ciudad Presentó su película Y para llevarse El pase doble Para Cinemex Tres películas Del director De Argos Que es Este Que lo averigüen Aunque ya lo mencionamos En el primer bloque Menciónenos Tres películas Del director De Argo Y se van a llevar Un pase doble Para Cinemex Y bueno Ya saben Cómo llevarse Zona de Riesgo Por el momento Por el momento Nos despedimos Enrique Delfín Sin antes Decirles que Nos tuiten mucho Nos pongan muchos Me gusta en Facebook Antes que nos corran A Enrique y a mí Y pues que manden Sus comentarios También de películas Que vean buenas y malas Que nos digan Hablen de estas Pero por supuesto No aceptamos Sugerencias Para que vean Que aquí estamos Eso y de Crepúsculo Ni lo intenten Ya dijimos Lo que teníamos Que decir Pero pueden Sugerir otras cosas Nos vemos Ni de Salma Hayek Ni de Salma Hayek Que ya se la acabó Esta pobre mujer Y ya nos acabó Un fan de Salma Hayek Ojalá me la hubiera acabado Está bien bonita Pero no me la he acabado Pero en fin Saludcita Nos vemos la próxima semana Aquí en Café con Cine Por favor Enrique Delfín Gaby Puente ¡Suscríbete al canal!